Santandreu presenta las más leídas de telereportaje de hoy jueves 16 de mayo. El gobernador de Campeche pidió la reducción de la tarifa de luz para pasar a la 1F como ocurrió en Tabasco. Alejandro Moreno señaló que desde hace más de 20 años se ha mantenido esta petición. Hemos solicitado que Campeche se le otorgue una tarifa de electricidad que sea más justa para todos los campechanos. Dos aparatosos accidentes ocurrieron este día. Uno se registró en la Villahermosa Escárcega en el kilómetro 56 y otro en la Cárdenas Villahermosa a la altura del puente de Campo Carrizo. El gobernador Adán Augusto López dijo desconocer de los avances en la investigación por el homicidio de Juan Carlos Huerta porque en la pasada gestión se escondieron averiguaciones previas. Carlos Guzmán Flores, nacido en Macuspana y nacionalizado español, busca una regiduría en Vigas y Riels en Cataluña. Platicó para los micrófonos de telereportaje del giro que tomó su carrera política. Yo empecé mi andar político en mi tierra natal, en Macuspana, cuando José Ramiro López Obrador era el presidente del PRD en Macuspana. La justicia española informó sobre la detención de José Antonio Urruticochea Bengochea, terrorista de la asociación delictuosa ETA. Reportó para telereportaje el corresponsal en Europa, Alberto Peláez. La detención se produjo esta mañana a las 7 de la mañana en la frontera entre Francia y Suiza. Estamos hablando de José Antonio Urruticochea Bengochea. Estudiantes del plantel 31 del poblado C41 de Guimanguillo visitaron esta mañana las instalaciones de la XEBT donde conocieron de cerca el programa de la reportaje y conversaron con nuestro director general, Emanuel Sivilla. En la imagen del día, el majestuoso árbol Samán crece en lugares con clima tropical como Tabasco. Su copa llega a cubrir grandes extensiones y en tiempos de calor resulta un lugar idóneo para descansar bajo la sombra que ofrece.